A ver Freddy, tres, dos, y se dio la pelea señoras y señores, ahora si, Chumimilcas versus Huancabelica, Huancabelica versus Chumimilcas Chachallaje, vamos a ver, la de polo negro es Chumimilcana, peso pesado y el peso pluma, Huancabelicana Ahí, 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 bonita pelea señoras y señores, ahí está, Chumimilcas versus Huancabelica, Huancabelica versus Chumimilcas Ahí no más, ahí no más Tres, dos, se dio la pelea señoras y señores, siguiente pelea para estar en mujeres Ahora, ahora Mujeres a la cancha, ahí está Dándose duro, dándose duro Ahí, 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 está mira Yadira No perdona nada, no perdona nada Para producciones al azar En las cámaras de José Luis Yadira, huancabelica, huancabelica Yadira, huancabelica José Luis Teipe Ahí no más Señoras y señores Le damos un fuerte abrazo En la categoría damas David Huicho Ya viene el gato para cualquierita Ahí, ahí, ahí Con burcosupa puede ser, ¿eh? ¡Otra huancabelica! ¡Otra huancabelica! Ahí, 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 ahora sí Sin jalar de los cabellos, sin jalar de los cabellos Ahí no más, ahí no más Ahí no más Se cayó en dientes, se cayó en dientes La pestaña, la pestaña La pestaña Se dio la pelea señoras y señores La siguiente pelea libre Ahí está Entre huancabelicanas Señorita cantinero Uy, ay, ay Ahora, pero ¡Pátenlo! ¡Ay, ay, ay! Bonita pelea libre Cachallado, ¿eh? Extraordinario, fabuloso Sin agarrar, sin agarrar Ya, ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ya, ya Su niente Que recoja su niente Tres, dos Y se dio la pelea señoras y señores La siguiente pelea pactada de mujeres Mujeres En el ruedo Y ya viene Kanka Alberto, Alberto ¿Quiénes están en la cancha? ¿Quiénes? Ahí está en la cancha Celia Escobar de Libertadores vs. Yesi De Ja Zapata ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Cámara lenta Cámara lenta Ya, ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ya, su niente Que no va a recoger más más Su niente ¡Ay, ay! Tres, dos Se dio la pelea Señoras y señores Ahí está Ahí dentro del mundo Ahora, ahora, ahora Agárrate, agárrate ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Sanchallado, ¿eh? ¡Wow! ¡No vale caerse! ¡No vale caerse! ¡No vale jalar del cabello! ¡No, no, no! ¡No vale jalar del cabello! ¡A ver, a ver, a ver! No vale jalar el cabello, por favor Sin calarse el cabello, por favor ¡Claro! Libre, tiene que ser Automáticamente descalificado ambos, si no Yo quiero que le darte la mano Giovanna Quispe de Patojocha D.I.D. Raimundo de Condor Guachana Hoy está con nosotros Roicito HS ¡Bueno, Roicito! Con brazos arriba Ya no puede Ya Ya lo vamos, gracias Se cansaron los varones ¡Ay, ay, ay! Ya, listo Tres, dos Se dio la pelea, señoras y señores Muy fuerte La primera pelea pactada En la categoría Damas Categoría Damas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, maestro! Y todo por él Bonita pelea pactada Todo por él, todo por él ¡Vamos, vamos! Ya te halla buenos puñetes, pero secos ¡Ay, ay! ¡Sin agarrar! ¡Ahí no más! Sin agarrar de los cabellos Ahora sí Ya, ya, guaytazo de entrenador ¿Cómo se lo lleva? En los brazos, Winchos ¡A cerrar! ¡Uno! ¡Pelea pelea, señoras y señores! ¡Pelea libre, damas! ¡Por el amor al cubita cazador! ¡Ahora! ¡Así está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin agarrar de los cabellos! ¡Sin agarrar de los cabellos! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Qué bonita pelea, señoras y señores! ¡Pelea libre! ¡Aprende! 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 ¡Aprende está! ¡Por el amor! ¡Por el amor de quién! ¡Chucha, chucha, chucha, chucha! ¡Por el amor de quién se van peleando esas dos chicas! ¡Por el amor del cubita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡No pasó nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Atención, Alberto! Estas peleas son voluntarias, ¿ah? ¡Ahora sí que no juntaste, mierda! ¡Ahora sí que bonita pelea, maestro! ¡Sin agarrar de los cabellos! ¡Sin agarrar de los cabellos! ¡Qué bonita pelea, señoras y señores! ¡Apullo limpio! ¡No sé qué problema han tenido las chicas! ¡Ah! ¡Allá está gritando, señores! ¡Me parece que están preparándose para maltratar al enamorado! ¡Mañana es su día! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Con vuelta y todo! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Oh! ¡Dónde está el borraje! ¡Y se dio la pelea, señoras y señores! ¡Pelea libre en la tarde! ¡Así! ¡En la categoría de damas! ¡Eso! ¡Oh, la cara! ¡Wow! ¡Saca el mierda! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Saca el mierda! ¡Saca el mierda! ¡Ahí, ahí! ¡Pelea libre! ¡Pelea libre, señoras y señores! ¡Uy! ¡Cachallado ya! ¡Ambra! ¡Peras! ¡Peras! ¡Puyncho! ¡Para que aprendan! Definitivamente estas mujeres tienen problemas, ¿eh? Tienen problemas. ¡Problemas de amor! ¡Ahí nomás no pasó nada! ¡Problemas de amor!